Buena imagen, ¿no? Yo creo que un jugador que a pesar de ese aspecto algo pesado... ¡Uy! ¡Qué dejada de Paulao! ¡Es gol, eh! ¡Gol! Marca Rochina, rayo 1, Betis 0. Es verdad, eh, que en principio... Primera Rochina y otra vez Arbilla. Arbilla que mete el centro hacia Alberto Buenol. ¡No me lo creo! ¡Qué duro! ¡Gol! Del rayo del 26 de partido. Gol de Paulao en propia puerta. Es la inmediatamente posterior. A ver que la... Si les vences, los otros dejan de sumar. Quiere el tercero Falke, 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 Falke. Falke se frena. Falke para Rochina. Tiene que ser gol. ¡Rochina! La saca Perkis. ¡Gol! ¡No! Un puntito de Dulce que estaba dejando ya en las últimas jornadas. Después Rochina aquí que efectivamente casi pecan de... Pues porque yo creo que siempre la grada de Vallecas. ¡Ojo! Puede ser buena. ¡Ojo al disparo! ¡Gol! El nombre de Mickey Roque. Recuerdo para dos amigos en esta viana de Javi Chica que sub... ¡Javi Chica! Y ojo al festejo. ¡Ojo a la celebración! Porque se va a buscar la camiseta con el rostro de su amigo. De Dani Jarque. Y justo...